Muy buenas noches. Como sabrán nuestros tres hijos de Trump, conductores de Trump News, han fallecido por razones desconocidas. Desafortunadamente el financiamiento de este noticiero se ve afectado porque Inundation, Mirabal y Donde Cagar no firmaron su hoja en blanco, haciendo responsables a esta producción, Trotat Corporativo, de cubrir gastos funerarios que no le correspondían. Sus familiares están solicitando el pago de sus seguros. ¡Dónde está mi libro! ¡Cállese, doña Mirabalá! Después de una temporada de 22 programas, de un éxito comercial rotundo, de miles y miles de likes en Facebook, YouTube, Corazones en Twitter y el Seracón, hemos decidido abrir una convocatoria. Para que cualquier persona que sepa leer y escribir, o bueno, que tenga una corbata de color negro, pueda cumplir su sueño de ser el conductor de Trotat Amigos. Y en su tiempo libre, choferes las luces. Solo tienes que enviar un clip de video mostrando tus dotes para la conducción. No lo olvides, los mejores serán seleccionados en Facebook, y tendrán la oportunidad de grabar en Trotat Amigos. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos nos queremos! ¡Cállese ya, coño! ¡Nos faltan tres! Señor, ¿qué seguro tenían contratados sus trabajadores? Popular. Señor, sí, del criollo. Bueno, la pregunta es, ¿realmente habrá una segunda temporada de Trotat News? ¿Se van a buscar nuevos conductores? Es que llegué tarde a la red de prensa, señor. Pero es un estúpido. Ah, claro, lo había dicho. Ah, bueno, gracias. Señor, señor, sí, queremos saber qué va a pasar con la indemnización de las personas que murieron en ese momento, cuando pasó lo que pasó. Ah, ok. ¿Qué opinas del hashtag de nos faltan tres conductores? Sí, tres para puntos. Ah, le va a llegar a Twitter. ¿Es cierto que todo esto es un plan para que regrese Spider-Man Choco en exclusiva para el canal de Trotat? No. ¿Qué opinión tiene la gente de TVT de que TVFlix ya se... TVTFlix se lleva a todo el mercado. Aprende a hablar, estúpido. Perdón, es que es nuevo en el asunto de Twitter. Soy pretécto. Oiga, estaban ricas las quesadillas que se comió temprano antes de venir por acá, de las que venden allá afuera. Sebastián Morales de Tabasco Hoy. ¿Por qué demonios citaron a una rueda de prensa para hablar de un programa que nadie ve? Esa es la rueda de prensa de Juan Murcola, ¿no? Sí. ¿Sabe usted por qué en el señor de los ciegos todo mundo dice algo? ¿Qué opina de la legalización de la marihuana? ¿Cómo va a afectar eso a Trotat corporativo? Se corre el rumor de que muchos de sus miembros van a dejar de asistir a grabar estos programas por estar pachecos. Sí. Tengo entendido una fuente que de hecho no vino porque fue a comprar sus primeros 6 gramos de marihuana legal. ¿Cómo cree usted que va a afectar esto en el rendimiento de los conductores que, bueno, han estado sufriendo algunos accidentes, pero con la marihuana pueden sufrir más? Eres estúpido, estudiaste mercadotecnia. ¿Qué explicaciones legales tendrá la producción de Trotat para ser depatado? Porque sus conductores habían muerto durante la grabación o el rodaje. ¿Lo hicieron? Ninguna. No va a tener ninguna. ¿Está usted abierto a rituales satánicos para revivir a estas personas? A lo mejor en un momento, un ritual de atme para que los conductores regresen a la vida y puedan seguir el programa. A la verdad, ya voy.